Bueno, bueno, buenas tardes Aquí muy puntuales a las 5 de la tarde Vamos a empezar la transmisión Para ver como se hace el mantenimiento De un calentador a gas Técnicamente es calentador a gas Tiro natural de 6 litros En este caso es marca Bosch Pero vamos a empezar a ver A esperar 5 minuticos a ver quién se conecta Mientras tanto voy a listar acá Y a mostrarles qué tipo de herramienta se utiliza para este trabajo Inicialmente, bueno, como no tenemos la herramienta adecuada Pero no la necesaria Obviamente siempre que vayan a hacer un trabajo Lo indispensable, lo primordial Es que utilicen siempre la herramienta Específica para cada cosa Entonces, vamos a esperar otro ratico Y yo mientras tanto, bueno, ahorita les muestro Voy a mostrarles aquí la herramienta que vamos a utilizar en este caso Realmente para el mantenimiento de un calentador No es que se necesitan muchas cosas técnicas Ni gran tecnología para hacer algo tan sencillo Para hacer algo tan sencillo Bueno, sencillo para mí, ya que tengo bastante experiencia en el tema Vamos a ver, tenemos otros 3 minuticos Y si no, empezamos Ya para que lo vean en diferido Entonces, esperemos a ver quiénes se conectan Vamos a mirar aquí No No se puede Esperemos a ver Quien más anda por acá Que vayamos A iniciar nuestra transmisión Mientras tanto, les voy comentando Lo que ya les venía diciendo Yo llevo más o menos De experiencia en esta labor 16 años Hace más o menos ya 10 años Cambié de profesión Me hice carpintero Un poco autodidacta En un principio cuando Cuando empecé Después empecé A estudiar muchas técnicas Y muchas Formas de De trabajar Obviamente también tengo Algo de experiencia Bueno, obviamente no Nada de eso vi en esta vida También Adquirí algo de experiencia Con mi padre Que es ornamentador No sé cómo le dirán en México Me imagino que Metalúrgico O algo así No tengo mucho conocimiento De esa cultura Pero Sé que hay muchos seguidores De este país México Tanto como de España Y varias Y varias partes De De Sudamérica Tengo entendido Argentina Nos han escrito Un par de veces Pero más que todo Nuestro público Es de aquí Aquí de Colombia Y México Y México Entonces como les decía Duré 16 años Trabajando El tema Del gas Gas natural Gas propano Y todos esos Todos esos tipos De combustibles En ese tiempo Adquirí Bastante experiencia A partir de Capacitaciones Seminarios Entrenamiento Como Bueno Aquí no lo he dicho Pero En otras charlas Que hago Todo está Todo está En la En la que En la En la forma En que se practiquen Las cosas Obviamente Siempre Desde 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 buscar Siempre La excelencia En lo que Hagamos Bueno Entonces Por el momento No se ha conectado Nadie más Igual los que vayan entrando Iré viendo Como Como les Les va apareciendo Si les parece Interesante La información Quitar este reloj Para que no me hagan No me haga estorbo Entonces Como les decía Les venía diciendo Una herramienta Muy básica Tenemos unas pinzas Pequeñas Un destorrillador De De paleta O de pala Le decimos acá Una llave Que tiene Varias posiciones Que Es muy funcional Para Para muchas cosas Un hombre solo Esto casi no se necesita Pero lo voy a tener aquí Como Por si acaso Un destorrillador De estrella O de estrella Tenemos un Magnómetro de baja Que en caso de que La presión Este muy alta O muy baja La podamos regular Normalmente No hay necesidad De utilizarlo Pero lo vamos a Mostrar aquí Como funciona Como por Como por dar Una idea Pero Normalmente No No se utiliza A no ser Que sea un caso Especial De algún De algún aparato Tenemos Un pegante Fuerza media Que es el que Con el que Hacemos El sello De las uniones Roscadas Algunos empaques Y unos Diafragmas Del tipo De calentador Que vamos a A trabajar Acá Entonces Vamos a pasar Al sitio Donde está Instalado Nuestro calentador Entonces Como les decía Es un calentador Bosch De 6 litros Tiro natural En este caso Este no tiene ducto Normalmente Ha pasado Normalmente En la ciudad Bogotá Donde Trabajé Bastante Este tipo De calentadores Ya no son Permitidos Aquí En la ciudad Donde estamos En Pereira No se por qué Si supuestamente No funciona Aquí si lo permite Cuestiones De las empresas Ustedes ya entenderán Esto ya va A una parte Distinta Pero pues Es un criterio Mío Que si no funciona En una parte No debería funcionar En ningún lado ¿Por qué? Porque Si es bastante Peligroso Si está mal instalado Bueno Donde hay una mala instalación Si este calentador Se instala En un sitio Confinado Donde no haya Suficiente Ventilación Aquí pues Les voy a mostrar Un poco De mi casa Aquí Tenemos un Un patio Bastante amplio Donde conecta Con el calentador ¿Sí? Técnicamente Esto no serviría Como Como ventilación Porque aquí hay Una puerta Que se puede cerrar Pero pues Por el área De la casa Aquí vamos a mostrar Un poco Por el área De la casa No es un sitio Confinado Entonces digamos Que tiene buena Ventilación Y el monóxido Que produce el calentador No es tan alto Como para que pueda Haber una intoxicación Pero si no se hace El mantenimiento adecuado Si no tiene Buen funcionamiento Puede fallar Puede fallar Por estas Por estas causas Ahora lo que nos dedicamos Es hacer este tipo De cubiertas En policarbonato Pero como estamos Ahorita En cuarentena Entonces Queremos A nuestros seguidores Darles algo De De Alguna información De valor Que les pueda servir Estando en casa Entonces Para mi Esto es muy sencillo Como les había dicho Porque pues Dure mucho tiempo Haciéndolo Entonces Voy a mostrarles Como se hace Para que Si en algún momento Lo quieren hacer Lo más importante Es que tengan Responsabilidad En cuanto al tema Del gas Que en este caso Es lo más delicado Si Esta es una conexión La conexión de gas Aquí Normalmente Las tuberías Están instaladas En este material Que le llaman P al P Hay para agua Y hay para gas Pero aquí están Funcionando solamente Con tubería de gas Porque sirve Para lo mismo Si Lo ideal Sería que fuera En cobre Por lo menos Flexible Pero como le digo No No se cumplen Las reglas A cabalidad Y en algún tiempo Digamos Que esto no es malo Pero Podría ser mejor Listo Entonces Primero que todo Antes de manipular Su calentador Hay que cerrar La llave del gas Y la llave O la válvula Del agua Que está En esta posición Contrario cerrada Aquí lo mismo La del gas Lo más importante Es la del gas Que no vayamos A tener un inconveniente Con fugas de gas O algo parecido Pues la del agua Digamos que es importante También Pero si llega A ocurrir Que le sale un poquito De agua Pues por mucho Se mojarán Pero el gas Si es lo más importante Listo Entonces Vamos a iniciar El desmonte Previamente Quité estos tornillos Que van en la tapa Del calentador Que es un poco Engorroso Quitarlos Porque es Un poco complicado Como les dije Este es un calentador Bosch Normalmente Todos los calentadores Están en la misma Mecanica Unos con un tornillo En distinta posición Pero siempre La tapa Trae unos tornillos Para soltar En este caso En esta posición Los quité antes Como les dije Porque es un poco Complicado Quitarlos Y la idea Es que no nos demoremos Mucho en el video Todos los calentadores Se les quita el botón De la misma forma Jalándolos Listo Entonces vamos a proceder A sacar la tapa Ya quité los tornillos Hay algunos Que traen tornillos Por acá Otros que traen En la mitad Otros que traen Un tornillo Aquí detrás De los botones Pero bueno Vamos a sentarnos En este Entonces Forma de quitar la tapa La jalamos hacia adelante O la jalamos hacia adelante La levantamos Y le trae aquí Una entrada Y aquí trae una pestaña Donde Donde engancha La tapa al calentador Como se pueden dar cuenta Aquí tenemos un cable Que es el interruptor De encendido Y apagado El calentador Lo podemos soltar De acá Hay otros que traen Una forma distinta De ponerlo Pero Básicamente En todos Es lo mismo En todos Me refiero A los que son Como de esta época Porque ya todos Vienen Con Encendido electrónico Con muchas funciones De seguridad Obviamente Para que Mitiguen Algún riesgo De accidente No tiene nada especial Una simple etapa De lámina Vamos a dejarla Por ese momento Aquí a un lado Y vamos a proceder A quitar el calentador Se ven muchos cables Y muchas cosas Obviamente Cada cosa Tiene su función Pero pues No es nada Del otro mundo Aquí puedo evidenciar Que está Un poco abierto El cable De la chispa Pero digamos Que no es tan importante Igual Antes de terminar Lo voy a cortar Para que No tenga Escape De corriente Vamos a probarlo Ah bueno Pero no lo podría Probar acá Sino De forma directa Para probarlo De forma directa Saco El interruptor Igual Los que no lo vean Ahorita Lo vean Después Nos pueden dejar Sus preguntas Las vamos resolviendo La idea De este video Es Mandarlo A nuestro canal De YouTube Para que ahí lo vean De las veces Que quieran Y lo puedan Y lo puedan Que poner en práctica Vamos a probar aquí Vamos a abrir Una llave De agua caliente Por supuesto Bueno En este caso Como le tengo Cerrado el gas No va a prender Pero si se fijan Aquí hay un sonido De una chispa Ahí es donde Tiene el encendido El calentador Normalmente Los calentadores Hay que hacerle Por lo menos Una vez Al año Mantenimiento ¿Por qué? Porque el polvo La suciedad Que se va pegando La grasa De la cocina Hace que Produzcan Más monóxido De lo normal Entonces Voy a abrir Nuevamente La llave Para que vean El funcionamiento No va a prender Muy suavecito La llama Como lo ven acá Está totalmente azul Que es lo ideal Que siempre Este totalmente azul Ahorita Al prenderlo nuevamente Como va a estar Con agua y eso De pronto Se va a poner El agua Un poco amarillo Entonces Simplemente Cerramos acá Y el se va a apagar Automáticamente Ya en el proceso Del desarmado Y como les vaya mostrando Se van a dar cuenta Cuál es el funcionamiento Básico De todos los calentadores Porque para todos Los calentadores Es exactamente igual Entonces Teniendo cerrado Principalmente El registro Del gas Y el del agua Para darle Inicio al desarmado Ya Iniciamos con la tubería Normalmente Estas son Conexiones P al P Se le llama Aquí en Colombia No se como le llamarán En otros países Pero lo vamos a hacer Así Que necesitamos Una llave Vamos a saltar La tubería Del gas Inicialmente Siempre 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 Lo principal Es cortar El suministro De gas Esto se quita Así muy fácilmente Y vuelve Y se acoplaca Esto tiene aquí Unos horrines Unos empaques En los que vuelve A entrar Obviamente De tanto Entrar Y salir Esta pieza Se pueden dañar Los empaques Pero antes De volverlo A conectar Le voy a aplicar Un poco de pegante Para que Haya menos riesgo Lo mismo Los del agua Le soltamos aquí Le soltamos acá Estos son un poco Más complicados De soltar De esa forma Porque Por la posición En la que está Es un poco difícil Entonces ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a complicar Vamos a soltar La pieza desde arriba Para que vamos a necesitar La ayuda De otra llave Lo ideal Es que fueran Con dos llaves Expansivas Alemanas Inglesas No sé Como le digan En su país O en la zona Que nos vean Pero entonces Vamos a utilizar Esta Tiene muy buen agarre Y la idea Es que no No dañemos La pieza La pieza Del calentador Ni la que vamos A manipular Entonces La soltamos así Muy fácil Siempre teniendo Fija la parte De arriba Para que no nos vaya A dañar La tubería Del calentador Entonces aquí Ya la tenemos Suelta Que sale con la mano Ah bueno Previamente Normalmente Todos los calentadores Traen sus anclajes En este caso Trae dos anclajes Acá Que también Se los había quitado Y este En este caso Tiene Dos ganchos Que ahorita Se los mostré Una vez Para que vean Estos dos ganchitos De ahí viene Colgado el calentador Realmente Esto no pesa Mayor cosa Creo que como que Cinco kilos Algo así No recuerdo bien Como les digo Hace tiempo Que no lo hacía Y esta Es la caja Que protege Digamos que Le da dirección Al calor Para que no dañe El techo Y además Protege De que todo ese mugre Le caiga al calentador Listo Entonces Vamos a seguir Soltando Esta otra pieza Y les digo Tener precaución Que no vayamos A dañar La tubería Del calentador Y ajustamos Y ajustamos Un poquito Y agarramos Bien Este tiene Cinta Teflón Pero normalmente Con que tenga Un sencillo Empaque Es suficiente Para Para hacer El sellado De estas tuberías Ahorita les mostraré Como se les pone El empaque Listo Aquí ya lo tenemos Suelto Simplemente Levantamos Dejamos que escorra El agua Que tiene ahí Y Que pasa Normalmente Lo hacemos En el En el sitio De donde Está instalado O buscamos El lavadero Más Más cercano Aquí por comodidad Y para que ustedes Puedan observar Bien Que es lo que voy a hacer Voy a A pasarme A la zona Del lavado De los platos Vamos a poner Esto acá Y vamos a Traer el calentador Esto es de tener Mucha Mucha Atención En lo que En lo que Se va a hacer Aquí ya solamente Vamos a A necesitar Un destornillador De estrella Y la misma Llave Inglés Alemana De De extensión Como le quieran llamar Porque he visto Que en varias partes Le dicen De muchas formas Distintas Aquí Ah bueno Tenemos acá El interruptor No sé si se vea bien Si se está viendo Si no se está viendo bien Por favor Me dicen En los poquitos Que estamos conectados En este momento Pero Ojalá me puedan guiar Primero Si se escucha Bien Y si se ve bien Listo Sacamos aparte Nuestro interruptor Lo ideal es que Como estas partes Eléctricas Obviamente Ustedes saben Que Si la parte Eléctrica Se llega a mover Pues Si se nos va a dañar Entonces Tratar en lo posible De que no No se mueven Ninguna de estas piezas Todos estos cablecitos Que ven acá Hacen parte Del sistema eléctrico Del calentador Si Digamos que Este es el computador Que es el que nos manda La señal De la corriente Tanto como De la termocupla Que hace la función De identificar Si el calentador Está prendido Si O sea La llama Tiene que Calentar esta pieza Si esa pieza No se calienta No le va a dar Paso de gas A la válvula De A la válvula De electroimán Si Que lo que hace Es permitir Que pase el gas Si no hay paso De gas Pues Obviamente No va a calentar El agua Lista Entonces Hay que estar Muy pendientes De la Del sentido De los cables Aunque Al armarlo Si ustedes se dan cuenta Eh El cable Está Preparado Y listo Para una función Si O sea Que si lo quiero mandar Hasta allá No me va a dar Pero si tienen Alguna duda Lo mejor sería Que Que lo cogieran Y lo Y lo marcaran Con una cintica O algo así Listo Eh Bueno Este si no lo podemos soltar Desde allá Lo soltamos solamente Desde aquí Bueno Aquí Se complica Un poco Esta la otra llave Se nos complica Un poco Entonces Nos ayudamos De las pinzas Para soltarlo Para soltarlo Listo Ya lo tenemos Suelto Estos cables De acá Normalmente Vienen Identificados Con hembra Y macho Y con color Pero si se dan cuenta Aquí solamente Coincide El negro Y el amarillo El rojo Con el azul Pero no importa Porque esta pieza Nunca va a encajar Con esta Porque son Son distintas Pachos O distintas Entradas Listo Entonces Todo cable Que quitemos Nunca nos va a coincidir Con otros Bueno En algunos casos Si pero No en el caso De este calentador Si Entonces Digamos que esta Como a prueba De que uno La pueda embarrar Listo Tenemos aquí Tenemos acá Ya soltamos estos Aquí Que hace Este es un sensor De monóxido Que hace este sensor Que si Si lo ven bien ahí Este sensor Lo que hace Es que si Llega a haber De evolución De monóxido De carbono Hace que Que el calentador Se apague En realidad Bosch Es una de las marcas Que Que mejor Mejores sistemas De seguridad Tiene Y son De las mejores Marcas Que hay en el mercado Si Aquí tiene Otra Otro sensor De sobrecalentamiento Que si se llegara En algún caso Que se llegara A quedar prendido El calentador Y se Se intente Sobrepasar La temperatura Le va a mandar La señal Al computador Para cortar La entrada De gas Listo Entonces Ahí estamos Vamos a tratar De que Esto sea Lo más ágil Posible Como les dije Todas las entradas Vienen Distintas Entonces no vamos a tener Problema En confundirlos Entonces Básicamente Que es el mantenimiento De un calentador Mantenimiento De un calentador Consta O de cualquier tipo De cualquier Equipo Básicamente Es limpieza Y lubricar Las partes Que normalmente Tienen Más Más Movimiento Aquí vamos A volar Este Ahora Sabe La plástica Para que nos Permita aquí Soltar Nuestro Nuestro Sistema Entonces Que vamos a proceder A hacer Vamos a Empezar A desarmar Pieza Por pieza En esto Consiste En mantenimiento De un gaso Doméstico De un calentador Si usted Llega A contratar Un técnico Y no hace El debido Procedimiento Que estoy Haciendo yo Lo digo Por experiencia Porque lo he visto Porque lo he vivido Que llegan Y medio Le echan Una limpiadita Así por encima Y ya dicen Que eso es un calentador Aquí tenemos Demasiados Demasiados Tornillos Muchos tornillos Todos distintos Por eso es Mejor tener Un poco De concentración Digamos que yo Como tengo experiencia Pues me queda muy fácil Muy fácil Identificar Cuáles son Pero si no Les doy un consejo Busquen un orden Y lo van Los van poniendo En orden Para que no No se les vaya A A confundir Las piezas Listo Entonces vamos a Continuar aquí Ya soltamos esto Vamos a soltar El computador Que es con el que Más debemos tener cuidado Que no se nos vaya A mojar Que no le vaya a entrar Agua Aunque si En algún caso Le llega a caer Un poco de agua Digamos que no es Tan traumático Porque viene Prácticamente Sellado Para que No tenga Ningún inconveniente Con el agua Vamos soltando Este Voy a tratar De que Me demore Lo menos posible Normalmente Un mantenimiento De un calentador O de un caso Bueno En un caso Hay otros casos Donde es Un poco más Más complejo El tema ¿Qué voy a hacer aquí? Para no romper Todos estos precintos Voy a dejar puesto El computador Simplemente Le voy a dar Una limpieza A todo este polvo Que el polvo Pues con el tiempo Va deteriorando Las cosas Pero entonces No lo voy a despegar De acá Para no Digamos que Para agilizar Trago Si usted va a hacer Un mantenimiento Y ve que no es necesario Quitarlo Pues no lo quito Lo importante Es que no lo dejemos mojar Aunque como si ven Está totalmente sellado Es poco probable Que le entre agua Pero Dice un dicho Por ahí Más vale la seguridad Que la policía Entonces Procedemos a soltar La válvula del gas Este tiene dos Ah, no, tres tornillos Perdón No, 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 no Este tiene solamente dos Básicamente Todos los calentadores Son exactamente La misma cosa No hay ninguno Que tenga Ah, bueno Hay una serie De Bosch Que no utiliza Este tipo De encendido Trae una turbina En la entrada Del agua fría Que lo que hace Es que Al pasar el agua Da un movimiento A un dinamo Para que le corriente Al calentador Es una tecnología Ya lleva bastante tiempo Solamente lo he visto Creo que unas dos veces En mantenimientos Pero como ya no me dedico A esto, pues no sé Que tantos Habrán implementado Esta tecnología Pero es bastante Bastante bueno No sé si están viendo Bien ahí Voy a cuadrarlo mejor Ahí un poquito Entonces Vamos viendo acá Soltando pieza por pieza Estos tornillos Los que van a la válvula Al agua Las válvulas al gas Son exactamente iguales Entonces digamos Que los pueden revolver Esto hay una forma De desarmarlo Que es efectiva Como hay otra Que no es muy No es muy factible ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se sueltan De las partes Que no son Se nos va a complicar Más el trabajo Aquí sueltamos El serpentín Serpentín se refiere Al cuerpo de caldeo Del calentador Este de acá Esto es como un radiador Para que hagan Una mejor referencia Es como el radiador De un carro Pero en vez de enfriar Este lo que hace Es calentar ¿Listo? Ya tenemos suelta Esta parte Vamos a retirarla Aquí con mucho cuidado No voy a ganar nada Y aquí es donde Les voy a explicar El funcionamiento De un calentador ¿Listo? Estos son los quemadores Aquí, bueno Antes Los calentadores Más viejitos Los de antiguos Los antiguos Tenían un Un detalle Que se le veían Los inyectores En este caso No se ven Normalmente Porque ya Cada quien Compra su calentador Como lo quiere comprar Como lo Si lo quiere para gas natural Gas propano En este caso Es gas natural Entonces vamos a verlos Aquí por abajo No se si los alcanzan A observar ¿Si? Esto cada uno Tiene su medida Para si es gas natural O gas propano En este caso Estos inyectores Son De 9.7 ¿Si? Si fuera para Este es para gas natural Perdón Que es 9.7 Para los otros Para los gas propano Son un poco más pequeños Pero no recuerdo La medida En este momento ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene más poder calorífico El gas propano Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle limpieza A todo esto Si ven acá Tiene bastante Polvo Y estos son los quemadores De aquí es donde sale la llama Si esto está sucio Pues va a producir Mucho más monóxido de carbono De lo normal Que es una pieza fundamental De un calentador ¿Cómo funciona? Vamos a mostrar aquí Entrada de agua Pasa la válvula Esta válvula aquí Tiene un diafragma Ese diafragma Lo que hace es Empujar un embolo Que va A la válvula del gas Y le da apertura Al paso del gas Obviamente Como este ya es electrónico Esta válvula Tiene que dar primero Una inyección Un paso pequeño De gas Que hace que Estos sensores De acá Identifiquen Que está prendido Sobre todo este Si este No se calienta En el momento Que es una cuestión De milésimas de segundo De milésimas de segundo No De un medio segundo Más o menos Si no identifica Que no hay calor Entonces no Deja abrir El paso del gas ¿Listo? Pero básicamente Todos son exactamente iguales Con distintas proporciones Distintas figuras Pero todos Son exactamente iguales Importante aquí Verificar si viene El filtro acá Está un poco sucio Eso es lo que Tenemos que limpiar Normalmente Un calentador falla Por solamente una cosa O le faltan Las pilas Bueno Dos cosas en este caso Las pilas están bajitas Pero obviamente Ya hay unos Que son Con corriente eléctrica Pero es básicamente Lo mismo Solamente que se reemplaza La eléctrica Por una Por una batería Pero normalmente Un calentador falla Es porque el diafragma Se daña Porque el resto Digamos que son Todas piezas Entre aluminio Y bronce Que es Muy poco factible Que tengan un desgaste En el caso De los electrónicos Puede que falle La válvula Puede que falle El computador Pero es muy raro No es tan común Que eso falle Normalmente Es por esta pieza Que ya ahorita Se las mostraremos Vamos a dejar Esta parte Para terminar Para terminar De desarmar Aquí nuestro calentador Que ya prácticamente Lo tenemos listo Aquí tenemos Donde van instaladas Las pilas Que normalmente Son pilas alcalinas Estas son alcalinas Y vamos a proceder A quitarla Aunque no habría necesidad De quitárselos En teoría Pero Vamos a quitarlo Como por Hacerle una mejor limpieza Otro tornillo Que es distinto Tienen que tener en cuenta Donde va cada tornillo Ya después Los que puedan ver El video Diferido Obviamente Por el tiempo Solamente A quien le interese Le Tomará el tiempo De verlo completo Como ven Aquí está Bastante sucio Lleva dos tornillos Nada especial Y el cuerpo De caldeo Normalmente Todos 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 Los calentadores O vienen con un tornillo Aquí Otro tornillo Aquí O vienen anclados En la parte de arriba Este solamente Tiene En la parte de abajo Cosa que facilita Mucho más el trabajo Otro tornillo distinto Ahí es donde Tienen que tener Mucho cuidado Con el tipo de tornillos Que vayan sacando Que queden en la misma posición Que pues Ojalá no les vaya a sobrar Ninguno Y mucho menos Que les vaya a faltar Simplemente Sacamos hacia arriba Como ven No sé si alcancen A ver ahí Vamos a ver si Nos damos un poquito Más de luz acá De pronto ahí Adentro tiene un poco Digamos como De carboncillo Como algo verdecito Que la idea Es quitarlo Porque eso es lo que produce Monóxido de carbono Listo Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a proceder A lavarlo A hacerle la limpieza Entonces como ven Prácticamente Vienen siendo Tres Cuatro piezas Esenciales Que es El cuerpo de caldeo Serpentín Como les dije Que es como un radiador La única diferencia Es que es un radiador Enfría Y este lo que hace Es calentar ¿Sí? Aquí se concentra El calor Y por medio De esta tubería Y los Y los paneles De cobre Que tiene acá Hace que Haga un calentamiento Rápido Listo Son los dispositivos De seguridad Este es el de monóxido Y este es el de temperatura Van conectados Van conectados Al El computador Del Del calentador Listo Bueno Vamos a proceder A lavarlo Que pues esto Si va a ser Un poco tedioso Porque igual Toca hacerlo Pero entonces Hagámoslo De la De la forma Más Más fácil posible En algún tiempo Tuvimos Una Una discusión Con Con alguien Que Supuestamente Hacía mantenimientos De calentador Que porque A esto no se le debería Echar agua Con jabón ¿Sí? No No me dio Los argumentos Necesarios Para Cambiar O implementar Otro tipo De líquido Porque pues Para mí El jabón El de losa Funciona muy bien Debido a que Normalmente Un aparato De estos Está en la cocina Y al estar en la cocina Se llenan Bastante de grasa Este digamos Que está un poco Un poco limpio Pues porque Yo vivo acá Entonces Lo mantengo Más bien Un poquito Haciado Y el lugar No es un sitio Confinado Entonces Y además Digamos que Tiene un Muro de separación De donde De donde ¿Qué? De donde va a estar Protegido De la grasa De la cocina Es una buena limpieza Que quede Bien blanquito Lo que queda Medias Porque Como les conté Hay muchos Técnicos Entre comillas Que van y Medio limpian Y ya dicen Que eso es un mantenimiento Importante Que tengan Un trapito A la mano Para Para secar Para que Pues Cuando Instalemos nuevamente Nuestro calentador No vayamos a hacer Reguero Un reguero impresionante Por el lugar Donde estemos ¿Listo? Como ven Este Digamos que Es Una pieza Muy fácil De lavar Y que no está Tan sucio En otras En otras ocasiones Donde el calentador Puede Tener un mal Funcionamiento Muchos factores Lo pueden afectar A veces Que están No en contacto Con Con el exterior Pero si están Instalados En En zonas Apartadas De la casa Suelen estar Más Más Sucios Y pues Al ser un gaso Doméstico Que produce monóxido Que puede Afectar La salud Yo también Si hay la posibilidad De instalarlo Exterior Al exterior De la casa Pues mucho mejor Pues aquí Hacemos una buena Una buena limpieza Como les digo Tener mucho cuidado Que Que el computador Del Del calentador No se vaya A mojar Estas piezas Se pueden soltar Pero Yo pues Como les digo Tengo Bastante experiencia Y sé que no Si no lo mojo Mucho No va a tener Ningún problema Que sería lo ideal Acá Tener como Una brochita Un cepillo Para Para poder Quitar bien El mugre Que tiene por dentro Pero como este Está bastante limpio Pues No hay necesidad De tanta De reflegar tanta Entonces Esta es La pieza metálica Que Cubre El computador Para que A veces Las Las cenizas Del arranque Del calentador Puede quemar Esta pieza Plástica Entonces Como ven Ya quedó Totalmente limpia Ahora simplemente Jogamos bien Nuestro Nuestro Cuerpo De caldeo Serpentín Como le quieran llamar Ah bueno Una cuestión Si es Muy 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 importante No dejen Que se Les entre agua A estos cablecitos Yo lo dije Entonces de pronto Me va A molestar En el momento Que Que vaya a hacer La instalación La instalación No sino Que vaya a hacer Las pruebas Porque como se Me va a botar La corriente Por otro lado Pero Esperemos que no Pero igual No tiene ningún Complique Lo podemos Arrancar manualmente Todas estas Pachitas Estas uniones Que son conexiones Tratar de que no No tengan agua Y dejarlas Totalmente limpias Normalmente Yo que hago A la medida Que voy Lavando Voy armando Con eso Voy recogiendo Reguero Pero pues Cada quien Puede trabajar A su manera No solamente Estoy dando aquí Una guía De De como De como Lo hago yo Puede que A otras personas Les funcione De otra forma Listo Y de esa misma Forma Me puede Dar una mejor Día Que tornillos Puedo utilizar Digamos que no es Tan complicado Porque no tiene Tanto Tanto tornillo Pero normalmente Cuando son Electrónicos Y vienen Para conectar A 110 Tienen Mucha más Cantidad De tornillos Digamos que Hay otros Que traen Otros tipos De sistemas De seguridad Pero básicamente Son Los mismos Uno De sobretemperatura Y otro De evolución De monóxido Listo Ya teniendo Esta aquí Podría Instalar Podría Una vez Instalar La La caja Del Del computador Para 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 Aquí Para Este Aquí está Para que No me vaya Haciendo Tanto Estorbo Y evitar Que los Los cables Se tironean Que se me dice Aquí está Y aquí Más o menos Voy sabiendo Que tipo De De Tornillos El que va En cada lado En realidad Es muy lógico No tiene Tanto Tanto Problema Ay perdón No tiene Tanto Problema Saber Cuáles Son los Tornillos Dependiendo Dependiendo Del hueco Y la Estría Del De Cada Tornillo Listo Vamos secando El exceso De agua Ya salimos De De esta Parte Que es Como Entre comillas La más Grande Aquí está Este Vamos a echarle Una limpiada También Tratar De que no Haya Exceso De agua En la limpieza Porque es una Parte eléctrica Y entre Menos Agua Tenga Mucho Mejor Pero si Que quede Bien limpia Esta también La podríamos Colocar De una vez Ya que Nos va a inferir En La instalación De las otras Piezas Simplemente Atornillamos Todos 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 Los Calentadores Tienen El mismo Principio Antes Eran Mucho Más Fáciles De Desarmar El tiempo De Armado Y Desarmado Era Super Rápido Además Lo hacíamos Entre dos Personas Como les comenté En el Video Anterior Que le hice La publicidad A este Inicie Con Mi Tío Y Realmente Nos rendía Mucho Porque Teníamos Un Una Buena Con Penetración Como Equipo Entonces El Desarmaba Y Yo Lavaba O viceversa Y nos Rendía Bastante Listo Ya quedó Montada La caja De De Las Baterías Ahora Este Este es El De No De Mayor Cuidado Pero Si De De Mayor Atención Porque Aquí se Encuentra Como les Conté Como les Conté Aquí Aquí se Encuentra La 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 Válvula Electroimán Que es Básicamente Que Lo que hace Es que Con la corriente Que dan las Baterías Se acciona Un Un Resortico Para que le Deje pasar El El gas Que necesita El calentador Listo Este que Tenemos Aquí No sé Si lo Estén Viendo Bien Este es Para hacer Las pruebas De purga Cuando las Tuberías Son nuevas Dejar Que salga El aire Que tiene La tubería Y poder Por lo que Digas Esto es El Micro switch Que es El que Hace Que se Accione La corriente Del calentador Al pasar El agua Acá Abre Aquí Abre Momentáneamente La Válvula Electroimán Pasa La corriente Para Identificar De que le Está pasando Le está pasando Gas Si no pasa Vuelve Y se cierra La válvula Y simplemente No prende El calentador Listo Entendido Bueno Espero que Que me haya hecho Explicar Importantísima Esta pieza Aquí es donde Se fundamenta El funcionamiento Del calentador Si esta pieza Que está adentro Está dañada Que es lo que Normalmente pasa Con todos los calentadores Yo soy Super enemigo De que se lleguen Los 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 gasodomésticos Del sitio Porque pues Jamás es necesario Cualquier Cualquier Cómo se le dice eso Cualquier Se me olvidó Repuesto Que Que requiera Un calentador Si tiene el técnico Correcto Lo va a encontrar Muy fácil O simplemente Con lo que usted le diga El técnico ya identifica Cuál es el problema O Pasa en mi caso No sé Hay mucha gente Que no No tiene la experiencia Pero pues deberían tenerla Porque como les digo Esto es un tema De responsabilidad Y hay gente Que se aprovecha De la necesidad Del usuario Y quiere cobrar Montones de De dinero Por Por hacer un mantenimiento Pues no No me vaya a meter Digamos A valorar El trabajo De nadie Pues porque No es tampoco La idea Pero si pues No me parece Que sea correcto Que Que abusen De la gente He tenido casos Que dice Llegan Andando al cliente No es que se le daño La válvula del gas La válvula del gas Si se refieren A esta válvula Como tal Para que se dañe La única forma Es que uno Cuando esté operando El calentador Se dañe La válvula Electroimán Obviamente se puede dañar Porque es Una pieza electrónica Y tiene muchas posibilidades De que Se dañe En un mes O que dure toda la vida Sin Sin presentar problema La válvula Del agua Como ven Es una pieza de bronce Que la única forma De que se podría Dañar Romper Alguna cosa Es un golpe Contundente En este caso Simplemente voy a A revisar el diafragma Que esté En óptimas condiciones Para que el funcionamiento Sea el correcto Ese digamos Que es el corazón Del 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 calentador Si esa pieza falla No le va a prender De ninguna forma Digamos que Si se daña La válvula Electroimán Hay formas De que funcione Que no es ideal Porque Al funcionar directo Pues Le va a suplir Todos los Todos los Los sistemas De seguridad Del calentador Y no es la idea La idea es que sea Un gaso doméstico Lo más seguro Y sobre todo Un calentador Que El nivel de monóxido Que produce Es mucho mayor Al de una estufa Normalmente Una estufa Consume No recuerdo En este momento Creo que 1200 BTU No lo recuerdo La verdad Podría estar Hablando Basura Y un calentador Consume Alrededor de 80 100 mil 120 mil Dependiendo De la capacidad Que tenga Entonces Como les decía El alma Y la vida De un calentador Es esta pieza Si esta pieza Está dañada Que pasa No va a funcionar El calentador Como les comentaba Que hace esto Entra Entra el agua Por acá Hace que este Diafragma Se infle Empuje esta pieza Como les había dicho Del micro switch Empuja esta pieza No se si me dejan Claramente ahí Empuja esta pieza Abre el micro switch Para darle Entrada Corriente Al calentador Y pueda dar Paso de gas Entonces Al estar rota Esta pieza Si llega a tener La más mínima fisura El calentador No prende Obviamente Aquí sabemos Que no Que no tiene problema Porque Nos prendió El calentador Antes de Pero puede que La fisura Sea muy pequeña Y nos funcione Pero normalmente Con cualquier huequito Ya deja de funcionar Listo Entonces vamos a hacer Una pequeña limpieza Yo veo que Está totalmente bien No está cuarteado No está nada Entonces no hay necesidad De cambiarlo Que normalmente Cobran por cambiar Este aparatico Ustedes dirán Ah es un cauchito Y eso no No vale mayor cosa No es lo que valga El cauchito Es el conocimiento Que se tenga Para cambiar Ese cauchito Digamos que si estamos En un mantenimiento Y tenemos El El que Al repuesto Que sería Lo ideal Pero pues entiendo Que Que no todo Técnico Puede cargar 5 o 10 Diafragmas De referencia Que hay En el mercado Bueno De los más comunes Hay muchos Tipos de diafragmas Nada más Como hay calentadores Que son ya Super viejos Que aún también Se consiguen repuestos Como hay otros Que han entrado Al mercado Que son super malos Pero entonces No es muy común El repuesto Entonces Yo Normalmente Si estoy En el campo Yo que Tengo la posibilidad De cambiarlo Viendo que Este deteriorado Como ven Este Está totalmente Bueno Si usted lo estira Ve que no tiene Ningún tipo De fisura Listo Entonces Está perfecto Que lo ideal Mirar que Esta piecita Se Tenga buen Movimiento Que se vea Que se mueve Fácilmente Esto es Bastante Durito Pero Tampoco Es imposible De mover Listo Entonces Vemos que Está bien En caso De que Haya necesidad Se lubrica La pieza Pero esta La tenemos En perfecto Estado Como le había Dicho Aquí está El filtro Del agua Simplemente Lo sacamos Como ven Ahí tiene algo De mugre Esa puede ser Una de las causas Por las cuales El calentador No prenda Vamos a limpiarla Un poco Que quede Totalmente Limpia Que hace el filtro Que cada vez Que se vaya Al agua Cada vez Que Se haga Alguna Reparación En el hogar Detenga El agua Que puede Llegar Acá Listo Entonces Bueno No les los mostré Pero ya está Totalmente Limpio Si lo dan Bien Ahí Lo volvemos A poner Y de la misma Forma Volvemos A poner Nuestro 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 Realmente Es muy Fácil No tiene Digamos Que no Tiene Pierna Como ya les comenté Para mi Este tema Es Demasiado 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 Fácil Ya por los años De experiencia Que adquirí Con esto Porque no Me dedico En este momento A hacer Mantenimientos De calentador Yo me vine De Bogotá Ya aproximadamente Dos años Y un pedacito Por ahí No recuerdo Bien la fecha Y En un principio Quisimos Quisimos ofrecer El servicio Aquí en Pereira Puntualmente Ya no estoy Certificado Porque Ya no me dedico De lleno A esto Y Y no creo Que Que tenga Que ejercer Bueno Que tenga que estar Certificado Para ejercer Algo que Que es Que sella Desde hace mucho tiempo En mi caso En mi opinión Personal Uno tiene que Actualizarse En las cosas Pero hasta el momento Esto no ha cambiado De hecho Me sorprende Que Que mucha gente Haga este oficio Y no tenga La más remota idea De cómo se hace Que si se les presenta Un inconveniente Con algún tipo De calentador Esto aquí se mueve Pero no hay ningún problema Si se aprieta aquí un poquito Cuando ya le estemos poniendo Y De estos Pero obviamente Si la intención Es devolverlo De pronto lo haga Hasta de buena fe Por entregar bien Su producto Pero pues Se va a perder tiempo Y ya depende Del costo Que se le dé A un servicio Si es Si es ganadero Para quien lo hace O quien no Listo Aquí hacemos Una buena limpieza Como les digo Este no está Tan socio Entonces no No me infiere Mucho Mucho trabajo De hecho ya quedó limpio Hay otros calentadores Que están Más cochinos Igual cualquier inquietud Cualquier Apunte Que quieran Hacer Es bienvenido Pero como les decía Sorprendentemente Hay gente Que trabaja Como por trabajar No le mete Pasión A su oficio No es que yo me quiera Señalar Como que soy El mejor Considero que soy bueno Obviamente Habrá mejores Porque conozco mejores Hay mucha gente Que Que puede que se devore más Que le meta más Como Que le Como le llamaría yo eso Como Como que sea más Meticuloso Pero yo entendiendo Cómo funciona esto Y cómo 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 se debe hacer El trabajo Me voy a lo puntual Y hago lo que tengo que hacer Sin irme más allá De lo que necesito hacer Porque pues no es necesario Para que Gastar tiempo en eso Listo Entonces Aquí volvemos a A poner nuestra pieza Esto no tiene ningún Ningún pierde No hay Una forma distinta De que case Sino simplemente Ahí donde está Y si me tengo que correr Un poco En la caja del computador Para que me cubre Un poquito aquí Listo Entonces Ya solamente me quedan Dos, cuatro, seis tornillos Ocho con los de la tapa Para poner Muy Muy fácil en realidad Bueno fácil para mí Pero como les digo Si alguien necesita La asesoría Si quiere Saber Cómo se hace Los puedo entrenar Ya ustedes verán Si se quieren certificar Con Con gas natural O en este caso Efigaz Porque aquí Como les ven Estaba comentando ahorita Ellos tienen un monopolio Que si no Está certificado Pues simplemente No No le valen No le valen un arreglo O lo que le quieran hacer Pero pues obviamente Si usted Si usted Hace las cosas bien No tienen Cómo poder No tienen cómo poder Decirle que Pues que no está permitido Que lo haga Obviamente Siempre Trate de que La persona Que Que le haga Cualquier tipo de arreglo Sea la idónea Para eso Yo Recientemente Como les dije En mi video De presentación anterior Sé algunas cositas Me sé defender En distintos campos Entonces aquí Soplamos bien Estas bujías Para que El agua Que le cayó Ahí No nos vaya A hacer una mala jugadora Ahorita Que lo vayamos A probar Bueno Como les venía diciendo Si quieren Yo les puedo Les puedo Enseñar Todo el arte Bien sea por video Por Presencial Que es en este momento Un poco difícil Pero pues digamos Que tenemos los equipos Y las herramientas Para poderles prestar Una correcta Enseñanza De este tipo De gasodomésticos Realmente Muy bien pago A veces La gente Exagera también Del cobro De un arreglo Pero pues Obviamente Esto lleva un conocimiento Una Una práctica Que ha costado Años de Sacrificio De estudio De tiempo De práctica Entonces digamos Que es compensado En el momento Pero como les digo Aquí En Pereira No nos avalan A ser A nosotros Como Como independientes Porque Tiene que ser Afiliado A eficaz Si o si Que no debería ser El El derecho De las cosas Debería ser una libre competencia Pero Aquí no existe eso En Bogotá Digamos que No tenemos problemas Obviamente Si usted se quiere dedicar A algo Si Certifíquese Y busque La La forma De educarse Bien De De educarse Bien Y aprender Lo más posible Del arte Que vaya a desarrollar Si Aquí como ven Ya Prácticamente Lo tenemos terminado Esto normalmente Dura 40 minutos No sé cuánto Llevará Este live Pero debe llevar Bastante tiempo Debido a que Estamos enseñando algo A mirar aquí Cuánto tiempo Llevamos Bueno Casi una hora Tampoco es Mucho el tiempo Ya lo tenemos Totalmente terminado Aquí Traía Unos empates Y Diafragma En caso De ser necesario Para Para cambiarlos Hay gente Que Abusa También De Vender Estos Estos Aparaticos Pero Normalmente Un mantenimiento Así como este Se demora 40 minutos Si no hay Ninguna sorpresa Ninguna Cosa aparte Que 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 pueda suceder Como vieron Al principio Les mostré Que este cablecito Estaba un poquito Abierto Entonces Que vamos a hacer Simplemente Le cortamos Un poco Para que nos entre Aquí fácilmente Aunque si está Muy cristalizado Probablemente Se nos rompa Nuevamente Pero no es el caso Listo Entonces Lo metemos bien Vamos a hacer Lo último que nos falta Que es el de la termocupla Este De hecho este Ya les voy a mostrar Aquí está marcado Que es el de color negro Si lo alcanzan a ver Tiene aquí un puntico negro Que es la El cable de la termocupla Si este lo ponemos En otro lado No se va a calentar La pieza Entonces no nos va a permitir Paso y piso Ya si quieren algo más Más técnico Más especializado Que les ponga Las normas Los voltajes Todo eso Pues ya es otro tema Que tocaría tratar Aparte Como les digo Ya sería Una mentoría Sobre el Sobre el Sobre el asunto Y obviamente Eso tiene un Costo Pues a nosotros Nos costó Aprender Ni Toda Aquí digamos Que lo estoy enseñando A manera gratuita Pero por la situación Porque Dales como Una guía A la gente De De lo que es Como se deben Hacer las cosas Bastante fácil Esto aquí Como les dije Al principio Esta tubería Lo ideal Es que Estas Entradas Tengan un empaque Para no ser Necesario La cinta Teflón Entonces Vamos a Ponerla Y probamos El calentador Vamos a poner Empaques En vez de Vamos a ponerle Empaques En vez de Cinta Teflón Listo Entonces Simplemente Aquí está Nuestra pieza Que es el interruptor También ya lo limpiamos Vamos a probarlo Directo Sin ponerle La tapa Y En vez de La cinta Teflón Que tiene Aquí En las puntas De las Entradas Del agua Vamos a ponerle Empaque Como les digo Ante todo La seguridad Lo importante Es que El del gas Sea el que Este totalmente Sellado Lo soltamos Ah bueno Hay que probarlo Como se prueba La forma Más fácil De probarla Es con agua Con jabón Pero con jabón En polvo Aquí vamos a conectar Nuestras Pachas Que están Aquí Como ya les dije Esto no tiene pierde Todas son distintas Simplemente Es Volverlas Emplegar Y en todo Calentador Es totalmente Igual Listo Entonces Aquí probamos Acá Esta viene Con esta Y esta viene Con la ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahorita lo apretamos Porque este Es el de acá Listo Estaba metiendo Por donde no era Como les dije Esto no tiene Sino Hay que tener cuidado Por las mismas Entradas Y ya Acomodamos Bien los cables Que no nos van A quedar Expuestos Aquí Corremos El forro De este Y vamos A probarla Bueno Vamos a instaurar Primero Esto no va a traer El pegante Para Aplicarle En la punta De la tubería Este es un Pegante De sellado Fuerza media El cual Vamos a aplicar Aquí en la punta Una gotica Nomás Y es suficiente Listo Entonces Conectamos Gas Que quede bien ajustado Tener cuidado Que la rosca No vaya A entrar mal Que entre Suavemente Con la mano Listo Igualito Y aquí Igualito Lo vamos a hacer Así para Ya hacer La prueba Y solamente Nos quedaría Lavar la tapa Lavar la tapa Aquí ya podemos Probar Si ven Ahí ya Ahí ya me da Ahí ya me da Chispa Pero vamos a terminar De apretar Bien la cara Y fijamos que aquí Este bien apretado Apretamos bien Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Ante todo Primero que todo La seguridad Vamos primero A probar Que el gas No haya quedado Con escape ¿Cómo probamos eso? A tomar un poco De jabón en polvo Que tenemos Que tenemos Por aquí De la mano Y vamos a hacer Bastante Espuma Ya con la llave Del gas Abierta Simplemente Montamos Para saber Si tiene Algún tipo De escape Obviamente Un técnico Especializado Debe tener Su aparato De detección De gas Y de monóxido En este momento Yo no cuento Con él Porque Como les dije Ya no me dedico A ese tema Pero Si no se cuenta Con ello Es una forma Práctica De De probar Un escape De gas Bien sea En un calentador En una estufa En cualquier parte ¿Listo? Entonces vamos a A prender nuestro calentador Ahí prendió Porque El vacío Que tenía La tubería Entonces Vamos a probar Acá Voy a abrir La llave Del agua caliente Y como ven Tarán Ha prendido Nuestro calentador Normalmente Si Ya Si nos damos cuenta Sin necesidad De haberle puesto Cinta Teflón Ya he probado El gas Y la llama Totalmente azul Y un calentador Totalmente limpio Nos falta Lavar esta tapita Poner las tapas Y nueve más Entonces Si se dan cuenta Aquí ya está saliendo caliente Bueno Por ahí tengo Un detector de temperatura Pero pues creo que no es necesario Además ya llevamos Bastante tiempo En En este live Y pues nada Espero Espero que les haya gustado Que les haya servido Como para aprender algo más Tener una guía De lo que Normalmente En este caso Aquí en Colombia Gas natural Y los que Venden el servicio De Venden el servicio De gas Exigen una Una revisión Anual En esa revisión Anual Normalmente Falla Porque hay mucho Monóxido O porque hay Alguna fuga De gas En el caso Del gas Si las tuberías No se manipulan No tienen ningún Ningún problema De contacto Es casi que imposible Que Que se pueda dar Una Una fuga De gas En el caso De los calentadores Como se les debe hacer Por lo menos Una vez al año El mantenimiento Hay que manipular La tubería Del gas Hay que tener Mucha responsabilidad Mucho cuidado Que no nos vaya A quedar una fuga De gas Aunque el gas Natural Es menos peligroso No deja de ser peligroso Porque pues Igual es algo Que Que puede ocasionar Un incendio Pero aquí Lo más peligroso Es el monóxido De carbono En el que Más hay que Fijarse En el que Más hay que Tener Cuidado Y para eso Se debe hacer El mantenimiento Preventivo Todos los calentadores Inclusive las estufas Pero las estufas Digamos que Es mucho más fácil Porque simplemente Limpieza de hornillas Ya si se quiere hacer Un mantenimiento Más interno Como Limpiar Por ejemplo Las estufas empotradas Que son las que No hay acceso fácil Para Para las amas de casa O quien utilice Una Una estufa Ya Para eso estamos Los técnicos Bueno en este caso Yo no porque No me dedico ya a eso Aunque Con algunos clientes Especiales Siempre Siempre he prestado El servicio Pero ya porque son De mucho tiempo Conocidos Confían solamente En mí Entonces Por eso A ellos Los atiendo Puntualmente ya Y además Ya tenemos Digamos que Como una especie De amistad Entonces por eso Lo Por eso Lo manejo así Pero no me encuentro En este momento En Bogotá Ya la gente Que me conoce Aquí Pues Algunos saben Que me dedico A esto Y otras Otras cosas más De hecho Hace poco A una vecina Le arreglé Una freidora De aire Algo muy sencillo Como les comenté En mi video La invitación Más A que hagan Mantenimiento Un calentador Es que Se atrevan A hacer las cosas Hay muchas cosas En las cuales Por miedo Tal vez Ignorancia Entre comillas Porque hoy en día Es muy fácil Acceder a la información Y si accedemos A esa información Segura Lo que Lo que estamos buscando Lo vamos a encontrar Y va a ser Un aprendizaje Para nosotros Y Y Y nada Pues ya Creo que con eso Culmino Cualquier inquietud Álvaro Andrés Martínez Muchas gracias Por Por estar En el live A mis conocidos También Que es la mayoría Espero que Ya la gente Que se conecte A A verlo en diferido Me deja sus comentarios Y con mucho gusto Los atenderé Les prestaré asesoría Les Lo que pueda Lo que esté Dentro de mis manos Aprovechando este momento De cuarentena Que Entre comillas Tenemos algo de tiempo disponible Yo no Porque Me estoy capacitando En otras cosas Aprendiendo muchas cosas más Y en este caso Pues A ofrecerles Algo de lo que Tal vez No se No se enfoca Mi empresa Porque ya saben Que es de De techos En policarbonato Y otras cosas más Que hacemos Ya Lo pueden revisar En nuestra página En nuestro canal de YouTube Que va a estar este Este video Para que lo vean Todas las veces Que Que quieran Que necesiten Saber del tema Nos dejan sus comentarios Y con mucho gusto Los Lo 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 trataremos de De informarlo Lo Lo mejor posible Entonces muchas gracias Por Por estar En este live Y Que me inventaré Para la próxima Ya veré Que Cuál será Una de las mejores opciones Para ayudarles Una enseñanza Desde mi experiencia Desde lo que sé ¿Listo? Entonces muchas gracias a todos Síganos en nuestra página De Facebook Y así mismo En la de YouTube Donde pueden ver Todos nuestros Todos nuestros proyectos Ahorita también estamos Estrenando Nuestra página web Obviamente no va a hablar De esto Porque va a centrar A lo A lo que somos A lo que A nuestra visión A nuestro propósito De vida Como Como empresa Y nada Por ahí los esperaré Esperaré esos comentarios En lo que les pueda ayudar Vuelvo y lo repito Porque Esto ya es para servir Para Ayudarle al mundo Y Y lo que Sé Lo que he aprendido En mi vida Y lo pueda brindar Pues con mucho gusto Es para ustedes